señores me dieron un strike a mi canal de youtube así como te acaban de escuchar acabé de recibir esta mañana una noticia un email diciéndome de que youtube tuvo uno de mis últimos vídeos y me dieron un strike el vídeo que youtube borró de la cuenta fue precisamente el último tripletazo de comerciales que es correspondía a la leche billets de acuerdo al comunicado dice que youtube borró el vídeo debido a reclamos de derechos de autor que había exigido por parte de el señor miguel peguero miguel peguero él ordenó a que tumbaran ese vídeo eso significa que ya ese vídeo ya no está en la parte en la plataforma de youtube y como consecuencia tengo un strike por copyright eso significa definitivamente de que yo no sé ni por dónde comenzar esto sinceramente yo recibí esta noticia realmente eso me cayó duro porque yo estoy haciendo lo posible por hacer crecer mi canal de youtube y decidir esto lamentablemente para mí fue demasiado difícil muy difícil para mí yo no sé yo tenía muchísimos planes con mi canal quería seguir continuando con este proyecto con esta biblioteca pero aparentemente con esto la cosa se me empieza a complicar se me viene se me viene a complicar mucho la cosa porque un strike en youtube es un strike youtube es muy claro con eso ellos son muy severo con eso cuando aquí te dan un strike te dan creo que si te si te dan tres strike youtube es capaz de cerrarte todo el canal y de borrarte todos los vídeos es algo totalmente lamentable que estas cosas hayan pasado pero lamentablemente son cosas que ocurren son cosas que lamentablemente ocurren y lamentablemente me siento muy mal a mí se me ha quitado la gana de no quiero seguir ni siquiera está publicando vídeos de ya por este canal porque realmente estoy sintiendo una especie de persecución por parte de dueños de contenidos quienes me están reclamando poco a poco me están reclamando primero fueron la gente del canal 5 por un audio comentario en donde yo hablé encima de ese vídeo y ni siquiera respetaron el que yo estaba hablando nada simplemente me mandaron a borrarlo y este también es el caso de la ley de este tripletazo que apenas salió ayer y en menos de 24 horas ya me lo tumban porque el señor miguel peguero entendió que eso estaba violando los derechos de autor lo cual tiene todo su derecho de reclamarlo yo no tengo ningún problema con eso él es el dueño de eso yo no sé quién quiere si representa a los mejores representa a la empresa que hace el producto pero no me interesa ni me importa él hizo lo que él hizo lo que debía haber hecho lamentablemente y no podemos nosotros tampoco yo tampoco puedo señalar a nadie él hizo lo que te compete de acuerdo a la ley él quizás será el gol ya yo seré el david el miserable muerto de hambre pero nada así son las cosas de la vida yo he estado desde hace varios días pensando con respeto el futuro y el rumbo que va a tener el canal de youtube porque ahora hay que hacer contenidos y youtube ha estado muy exigente con esto de los contenidos yo entiendo que muchos de ustedes quizás no entienden esto lo que es el creador de contenido no es ser nada fácil la competencia está muy rígida la competencia está muy fuerte youtube hace di hace tiempo dejó de ser esa plataforma en la que tú podías poner cualquier contenido de cualquier otra fuente y compartirlo con el público y eso era una chulería pero ya eso ya no es factible ya no es rentable el día de hoy y youtube ahora está exigiendo que haga más contenidos originales contenidos propios de uno yo cuando comencé a hacer este canal hace 16 años casi 17 años si es que acaso llega a los 17 años que con estos extraes que me están dando no sé si llegará casi 17 años la misión que siempre ha tratado de compartir con el público material que yo tengo que yo entiendo que la gente quiere ver que quiere volver volver al pasado que quieren revivir cosas clásicas pero lamentablemente están apareciendo las víboras y que quieren ellos reclamar por sus contenidos para ello sacarle provecho a los que le pertenece a ellos lo cual ellos está en su todo su derecho eso me ha puesto a mí a pensar muchísimas cosas y yo creo que con esto que yo acabo de recibir hoy he tomado la voy a tener que tomar una decisión de que voy a tener que abandonar el nicho de estar poniendo comerciales y estar poniendo contenido de la televisión de la república dominicana así como los otros contenidos de los canales internacionales porque yo he sentido que no me ha ayudado para nada y aunque gracias a ese contenido el canal ha crecido en cuanto a suscriptores y en cuanto a vista vista lamentablemente también están apareciendo empresas compañías empresarios como el señor min como este señor que va a mandar a tumbar los contenidos que le pertenecen a ellos porque eso realmente es lo que ellos están reclamando entonces para mí es algo sumamente muy difícil este momento y por eso lo quiero compartir con todos ustedes yo esta semana tenía pensado poner más vídeos creo que voy a poner un vídeo más pero después ya quizá por algunos cortos pero en estos momentos que youtube viene con nuevas novedades más cosas para los creadores recibí este trae para mí fue duro demasiado duro demasiado difícil y y no quiero ya yo estoy como un desencanto encima de mí yo honestamente no sé cómo no yo no sé sinceramente yo para mí ustedes no saben lo difícil que es buscar todos ese material editarlo tratar de darle mejor audio mejorar el audio mejorar la calidad de vídeo haciéndolo permitiéndolo en 4k todas esas cosas con todo el esfuerzo que uno hace para que al final después venga y te lo tumben porque un el dueño original ahora se interesó de porque tuvo todos esos años que no se acordaban de youtube no se acordaban ahora están reclamando porque volverles repito están recogiendo ya están apareciendo todo a reclamar porque ellos entienden de que ya youtube le genera dinero antes youtube no le generaba dinero a nadie pues a nadie le importaba a ninguna de esa gente le importaba ahora youtube genera dinero ahora vamos a sacarle dinero entonces vamos a tumbar a todos esos gente que han puesto su con su contenido se lo vamos a tumbar porque eso es de propiedad de nosotros y yo no quiero que yo no quiero que nadie se esté lucrando de eso sino nada más nosotros total hagan lo que ustedes quieran eso es lo que me ha dado la lección y eso lo que me ha puesto a mí a reflexionar de que yo tengo ya que salir y dejar atrás este nicho y empezar a hacer a producir cosas mía propia y aunque a mí me resulte muy incómodo tener que hacer esto voy a tener que empezar a hacer vídeos como este es donde yo voy a estar dando la cara yo no soy brapi yo no soy muy bueno en esto de estar hablando frente a la cámara pero si quiero mantener el canal vivo voy a tener que ponerme a hacer vídeos como éste lamentablemente para poder entonces mantener este canal lo más que pueda es lo más que yo puedo hacer porque si voy a estar colocando un comercial o un pedazo de un programa de televisión o un reportaje y después me va a venir un carajo a decirme a mí que me gusta y viene youtube me manda a mí que tienes tienes cinco días para que lo borre o que como lo tumba peor aún para darme un strike pues entonces no tiene sentido entonces iba a tener que hacer mi propio contenido para ver si aparece otro miguel peguero aquí está tumba mi vídeo yo mismo hablando y yo para decirlo porque hay gente que son capaces de hacer eso porque aquí todos los reclaman aquí todo el mundo baila por la maldita plata gran vaina lo que yo recibo una miseria lo que yo pago yo no yo no recibo dinero de esta cantidad de esta vaina gracias a dios yo tengo mi trabajo que por lo menos ese es el dinero seguro que yo tengo yo no vivo de youtube yo no vivo de youtube pero hay personas que se creen como que se creen la gran vaina y entonces yo quiero entrar haciendo en la vida difícil a los creadores de contenido y se la pasan akeroseando cuando youtube tiene más de 20 más de más de 18 años casi 20 años que está ahí ellos no se acordaban de youtube nadie le importaba youtube pero cuando youtube empezó la monetización ahí fue que todo el mundo empezó a brincar para youtube ahora todo el mundo haciendo su plataforma haciendo su programa haciendo toda su cosa porque ahora youtube genera dinero hasta que un día youtube decida no vamos a producir más dinero vamos no vamos a producir más dinero hasta ahí llegó ahí todo el mundo saca pie y lo voy a decir honestamente que yo estaba contemplando hace un segundo canal donde yo iba a tener mayor participación yo mismo aquí y aparentemente con esto que acabo de recibir el día de hoy a las 11 de la mañana yo creo que ya esta fue la gota que derramó el vaso esta es la gota que derramó el vaso yo ya yo estoy cansado de esto yo realmente estoy súper cansado de esto yo creo que yo merezco algo mejor que esto yo estaba sembrando mi esperanza estaba tratando reestructurando el canal haciendo modificándole mejorándole el audio mejorándole el vídeo tratando de poner los mejores contenidos contenidos que mucha gente me piden a mí pero lamentablemente ya ahora hay mayor rigurosidad de personas de instituciones de empresas que están reclamando contenidos que son de ellos para que otra persona no lo pueda usar para nada que no se puede usar eso es así de sencillo ese tripletazo de comerciales de leche miles yo le hice varias modificaciones lo convertí a 1620 lo convertí en 4k le mejoré el audio y me dieron el strike porque a miguel este señor miguel peguero no les importa un carajo es lo que le importa que eso es un contenido eso es de él y él tiene todo el derecho de reclamarlo entonces nada vamos a echar para adelante les dejan las puertas a uno pero nada le abre la oportunidad a uno para abrir otra cosa yo nunca le pido a todos ustedes que siga mi canal que siga mi canal que yo voy a a reinventar algunos contenidos voy a tener un poco más de participación o si no voy a hacer algunos audio algunas presentaciones porque yo siento que hay muchas cosas más que yo puedo ofrecer que nada más está ofreciendo únicamente y exclusivamente nada más comerciales comerciales y contenidos de la televisión dominicana y la televisión internacional que al final de cuentas aunque le aporta algo a muchos porque le aporta recuerdos a mucha gente pero lamentablemente hay un asunto con lo del copyright eso es algo que lo he venido diciendo desde hace tiempo youtube está muy rígido con el copyright y es un asunto de alguien decirle túmbame este vídeo y te lo tumban te dan el strike no sé cuánto tiempo va a durar ese strike y no se sabe si si el señor miguel pedido no va a volver de nuevo a ponerme otro strike por otro contenido que yo tenga en mi canal porque es capaz de hacer eso pero por lo pronto yo lo que voy a hacer ahora mismo voy a tener que por unos días no voy a poner nada de la república dominicana si voy a poner algún vídeo voy a hacer cosas yo interviniendo y no sé realmente yo realmente nos tengo no tengo no tengo ahora mismo cabeza ahora mismo pero algo se me va a ocurrir algo se me va a ocurrir mira lo que la ironía de la vida mira lo que la ironía de la vida yo tengo 17 años en youtube y hoy fue que me vieron a dar un strike bueno para toda una primera vez pero un vídeo que ya se publicó reciente no sabía que esa leche miles esa marca tenía una connotación tan grande pero lo que me llamó poderosamente la atención y de lo que me lo que está sucediendo porque quizá el señor miguel peguero se cree que yo vivo de youtube yo no vivo de youtube está muy equivocado si yo vivo de youtube si se cree veo que es una cosa de la vida porque yo le digo a ustedes que ya es hora de yo entrar en otro rumbo en este en eso de hacer contenido de youtube y ustedes me van a entender lo que le estoy diciendo yo tengo un postcat por spotify que se llama opinión abierta ya tengo casi 500 episodios 500 episodios ya casi casi no todavía me faltan unos cuantos episodios para llegar a los 500 y tengo dos años y para mí ha sido una experiencia muy gratificante y aunque no tengo la cantidad de personas que me han escuchado hay gente que me han escuchado de distintas partes del mundo y gracias a dios no tengo comerciales para que venga el señor miguel el señor miguel peguero o la gente de telemicro a joderme con ponerme strike porque yo esa es la voz mía que está hablando y no estoy dando el anuncio a nadie porque ese soy yo yo hablo inclusive yo grabo desde mi teléfono y hago todo lo que pueda y ya casi 500 episodios yo les recomiendo que lo visiten de hecho yo el enlace está en la descripción de este vídeo pero nada más van en la descripción del vídeo ustedes visitan el postcat lo escucha ahí ustedes van a escuchar diversos temas que ustedes no lo van a escuchar aquí en youtube alguna gente me han dicho a mí que que yo debiera hacer el postcat en youtube lo estoy pensando pero creo que por ahí voy sí creo que eventualmente voy a convertir el canal en un postcat o simplemente voy a crear un nuevo canal y voy a abandonar este canal lo voy a cerrar no sé no sé realmente ahora no yo no tengo mente para nada ahora mismo por otro lado para que ustedes vean que no todo es youtube también yo tengo una cuenta en tito juan caldene 76 para que esté interesado la descripción está ahí abajo en la descripción y fíjate cómo es una cosa de la vida los vídeos que más vista tienen son precisamente los vídeos en donde yo hablo de contenido de temas como de la política para que vean cómo es una cosa de la vida esos son los vídeos que más personas han opinado la semana pasada yo estoy hablando sobre las elecciones de medio término de los estados unidos y di una opinión sobre el sistema de votación el sistema del conteo y todas las cosas ustedes no saben la cantidad de gente que opinaron y eso fue en tito entonces no puede ser que spotify y tito me de la oportunidad a mí de yo expresarme de yo crecer y youtube que es donde yo debo más tiempo yo no pueda crecer pónganse analizar eso señores siempre que ustedes vean que youtube no es lo único que hay ahora mismo hay otras alternativas y si por mano del diablo youtube le da la gana invita de que están apareciendo ahora los buitres a quererme cogerlo a reclamar sus contenidos que son de ellos y youtube en cualquier momento me puede más doce trae más y ya me cierran la plataforma me cierran el canal no es el fin mío no es el mi fin porque hay otros sitios donde yo puedo publicar y hacer contenidos míos y que no voy a tener esta pendejada de los estrés y de estos ñoños que quieren coger su contenido y que total lo engavetan en una lo engavetan y no y no se lo enseñan a nadie tampoco porque hay que la la verdad hay que decírsela muchos de esos llamados empresarios dueños de contenidos dueños de derechos de autor son gente que tiene todos esos vídeos guardados engavetados en un casete o en un cd lo tienen engavetado y no lo saca para nada lo tienen ahí por bajo ahí porque un miserable muerto de hambre como yo como cualquier compañero youtuber lo puso en su canal pues entonces eso le molestó a él y como ahora estamos con el cande por la plata vale el mono porque youtube al dinero vamos a darle esto a la persona pero nada yo no tengo rencor a él tiene a esa persona ese empresario seguro que se me imagino que es un hombre muy importante yo no también me voy a echar el medio el mundo encima por eso pero nada nada yo lo único yo le yo le doy la gracia a todos ustedes por seguirme en este por seguirme a mí en este vídeo y por eso tuve que hacer este vídeo no tenía pensado hacer este vídeo pero tenía que hacerlo porque tenía que desahogarme y decir realmente lo que estaba pasando le doy la gracia a todos ustedes a lo que me han seguido a lo largo de todos estos años y que nada si por un caso de la vida los vídeos que yo pulgo ya no están porque ya han sido borrados por youtube y mi canal de youtube desaparece por cualquier razón pues ya ustedes saben por qué fue pero que no es el fin mío me pueden buscar por tiktok juan caldenes 76 me pueden buscar por por también me pueden buscar me pueden escuchar en el postcat que se llama opinión abierta por spotify ustedes escriben opinión abierta y ustedes me pueden ahí visitar y ahí pueden también dar el espaldarazo que sea necesario y nada voy a tratar de hacer un poco más de contenido yo hablando tengo varios temas de que hablar tengo bastante tema que quiero hablar pero creo que ya con con esto que acabo de ver definitivamente ya me voy a empujar a tener que a dedicarme a hacer vídeo postcats y no estar poniendo ya esos anuncios antes que nada también quiero darle las gracias a aquellas personas que han estado participando en los chat durante los en vivo que yo he hecho ya yo llevo tres en vivos en la semana pasada hice probando el lobby es estudio esta semana ayer lo hice con street yard y posiblemente vuelva a ser otro en vivo usando otra plataforma de hecho yo estoy haciendo estoy grabando esto por street yard que tú puedes grabar ellos te dan a ti dos horas gratis durante el mes pero estoy probando para ver cuál es la calidad de vídeo pero no se preocupe que que esto va directamente también para youtube y voy a seguir grabando vídeos voy a seguir haciendo contenido yo no me voy a multiplicar yo no me voy a echar para adelante yo no me voy a quedar atrás yo no me voy a voy a buscar la forma de ver cómo yo canalizo esto para mí esto es un un momento muy complicado pero nada vamos a sacar lo positivo de lo complicado de un strike nada que vamos a hacer son cosas que pasan voy a buscar la forma de de seguir haciendo contenido siguiendo los la guis los guidelines de youtube esperando de que otra persona o otro empresario otra empresa no se le ocurra dame reclamarme que me tumbe otro vídeo que ya lo que yo lo que yo he subido ojalá por lo pronto voy a tratar de seguir haciendo contenido donde yo voy a estar participando donde seré yo el que voy a participar yo sé que quizás mucha audiencia va a dejar de visitar mi canal porque ya lo que vienen a ver a mi canal es para verlo los 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 otros contenidos la tanda de anuncio pero lamentablemente tengo que ponerme a hacer contenido propio para que youtube vea que yo también estoy haciendo mi trabajo y que no solamente estoy poniendo contenido rehusado de otra parte esa es la lección que yo aprendí hoy nada se cierra la puerta vamos a seguir para adelante y después de este vídeo ya yo no quiero seguir hablando más del tema manténganse visitando la comunidad de youtube manténgase y pongan en su comentario qué ustedes piensan sobre toda esta situación y nada seguir para adelante hay que seguir para adelante no podemos tampoco echarnos para atrás pero por lo pronto ahora mismo yo no voy a poner ya contenido de la república dominicana de canales dominicano ni tampoco de la televisión dominicana ni comerciales por el momento tengo que ver qué yo voy a hacer en los próximos días porque no quiero seguir estar recibiendo ya cartas de que tengo que borrar vídeo o e-mails como el que acabo de recibir en donde youtube me dio un strike porque me ordenaron tumbar un vídeo qué lástima que es el tripertazo de comerciales que llevaba ya 46 era el número 46 si lo hayan dañado lo hayan de que lo hayan quitado de esa manera pero nada son decisiones que se toman en la vida para adelante yo tenía pensado inclusive llegarlo a tal 50 y hacer un especial para el número 50 vamos a ver vamos a ver lo que se puede hacer escríbanme cualquier comentario pónganme en su comentario que ustedes piensan sobre toda esta situación y quiero que me entiendan mi situación yo necesito salir ya de este de este de este nicho voy a tener que dedicarme un poco más al vídeo podcasting porque lamentablemente ya lo que es la publicidad dominicana lo que es la tanda de anuncio y todo lo que tenga que ver con la televisión que es la pregrabada ya no me está resultando a mí no está haciendo nada fácil no está haciendo nada fácil y lo único que yo estoy consiguiendo es simplemente que me estén tomando los vídeos y que me estén dando strike ya me dieron uno y espero que no me dé más porque si no todo ese contenido se va a echar a perder porque youtube no les importa para nada que el contenido se pierda así que buena noche a todos ustedes muchísimas gracias por es por verme aquí y nos veremos en el siguiente vídeo si dios lo permite cuídense mucho bye